concha tu madre viene ante youtube en esta plataforma desde su fundación el 14 de febrero de 2005 ha visto nacer crecer y caer a varios youtubers algunos que marcaron un antes y un después en la plataforma y otros que se ganaron el hoyo de la comunidad entera de la plataforma y luego está el punto medio el centro de la moneda youtubers que no fueron tan trascendentes pero tampoco fue un tal mediocres como para ganarse el hoyo de la comunidad entera y debido a esto su repentina desaparición afectó muy poco al mundo de youtube y el caso que te voy a contar hoy a continuación es uno de ellos así que hay que tal y sean todos bienvenidos mi nombre es rin garcía y seré su anfitrón de la noche y acompáñame a responder a la pregunta que es qué pasó con andy saga así que sin nada más que decir comencemos para comenzar esta historia tenemos que remontarnos al año 2016 así que así que i do not wish to be horny anymore el pepe no no voy a mentir se me va a faltar vamos al casa rojo bro momento pero esta estáis no mateo cuando yo la vi uuuhu 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 qué le decir facebook bronco investigación ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor! ¡No me quiero ir! Undertale, Five Nights at Freddy's y Steven Universe tenían los fandoms más tóxicos en esa época. Kazoo estaba reinventando un formato ya existente y la gracia y el humor MDG estaban en pleno auge. Y sin mencionar que los canales de tops medianamente conocidos se estaban volviendo aún más conocidos. Pero entre todos estos canales se creía un canal con el nombre de Andizaga, que en sus inicios ya contaba con estándares de calidad bastante altos. Digo, no era la reinvención de la edición del siglo, pero tampoco era una basura audiovisual. Y está más que claro que ya tenía algunos de varios factores para la probabilidad de éxito. Y está aún más claro que éste empezaría a empaparse poco a poco de la fama y el reconocimiento. Llegando a su canal a más de medio millón de suscriptores, ya que al lapso de 2016 a 2017, su canal ya contaba con 319.482 suscriptores. Una cantidad enorme para el corto lapso de tiempo que estuvo subiendo videos. Videos que llegaban al millón de visitas, y si no llegaban, se quedaban en casi medio millón. Y con esta cantidad de visitas ya eran suficientes como para ganarse un lugar en las tendencias de YouTube. Ya fuera el lugar más alto de las tendencias, o ya fuera el lugar más bajo de las tendencias. Pero ya tenía asegurado un lugar en las tendencias de YouTube. Esto seguiría así posteriormente, pero como dijo Keyblade, entre más subes, mayor será el golpe al caer desde las nubes. Ya que el 20 de enero de 2020, Andy Saga subiría un video explicando que su canal con más de 864.000 suscriptores se haría eliminado. Debido a conflictos de contratos con sus patrocinadores. Y como podemos ver, el apoyo al canal de Andy Saga tuvo un gran declive. Pasando de estar siempre en la barra de tendencias, a tener con suerte unas cuantas vistas. Pero claro, como todo en esta vida no siempre fue así. Ya que Andy Saga mientras seguía vivo su canal tomaría una de las decisiones más riesgosas para su carrera. Ya que, inspirado por el YouTuber Lonrot, que durante estos años estaba adaptando un formato en su canal. Demostrar la cara en sus videos, y a la vez ilustrarlos con imágenes, efectos, etc. Y Andy Saga se haría cuenta que se podían mezclar estos dos formatos. El de la reacción, y el de la ilustración. Después, me inspiró mucho este vato de Lonrot. Porque ese vato hacía lo mismo que yo. O sea, hacía tops, hace todavía eso. Pero él enseñaba la cara y su formato me gustaba. O sea, me gustaba como lo hacía. O sea, no me gustaba que gritara tanto y tal y cual. Pero ese vato fue como el que me hizo ver que... Oye, si se puede hacer lo mismo que estoy haciendo, pero con cámara. Y pues, de ahí dije, no, pues ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? Pues tengo que aventar. Así que Andy empezaría a subir videos no solo ya con su voz, sino que también mostrando su cara. Pero esta sería su primera mala pasada. Ya que a varios de la audiencia no les gustó que mostrara su cara. Pero su segunda mala pasada pasaría tiempo después de que su canal principal fuera eliminado. Ya que en su segundo canal subiría videos que ya no solo abarcaban tops, sino que también videoblogs. Videoblogs como recorrer su ciudad en la madrugada o probar todos los fur locos combinados. Ya que, a palabras de él, el formato que hacía lo hacía sentir un poco cansado. Pero, dejando esto de lado, pero estos videos estaban relativamente bien. Pero ya sea cual fuera la razón por la cual yo completamente desconozco, Andy Saga terminó eliminando ese canal. Luego se creó otro canal, pero luego lo eliminó. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y debido a la consecuencia de eliminar y crear canales, los pocos fans de Andy Saga le empezaron a perder el rastro. Hasta la actualidad. Y pasamos a la pregunta del video, que es ¿Qué pasó con Andy Saga? Bien, después de haber vivido las experiencias del pasado, Andy Saga decidió volver con más ganas, y ahora con más experiencia. Y que al día de hoy, sigue subiendo videos, pero ahora con más aires de libertad. Ya que el mismo dijo que dejó todo atrás para sentirse bien consigo mismo. Y que a palabras de un seguidor suyo que lo sigue hasta el final, espero que pueda devolver a las famas del pasado. Y cambiando de tema, no, no, lo del título no fue un clickbait, la verdad. Sí, ahorita voy para eso, porque ya se van a estar preguntando. ¡Ey güey, dijiste que hay dos media! ¿Dónde está mi dos media? ¡Quiero mi dos media! Bueno, si se acuerdan al principio del video, dije que este canal fue creado en 2016. Y que este canal se cerró el 20 de año de 2020. Y que por el lapso de 2016 a 2017, ya contaba con 76 videos. Y que a eso tienes que sumarle 3 años más, nos da un total de 5 años. 5 años que este canal estuvo subiendo videos casi sin parar. Y que a eso hay que agregarle que Andy Saga ha confirmado que uno que otro video ya no lo tiene. Y las únicas pruebas de que realmente el canal de Andy Saga existió son muy pocas. Ya que solamente aparece en un video llamado Top 8 Copias de Kazoo. En una video reacción muy mal grabada de un niño que técnicamente grabó el final de Andy Saga. En dos capturas de la White Back Machine. Y el único video que pudo rescatarse, que es uno de cameos de Stan Lee. Pero de ahí en fuera, no hay nada más que se sabe sobre el canal de Andy Saga. Ahora, estamos hablando de un canal que desapareció por completo en la noche a la mañana. Sin dejar rastro alguno. Y que estuvo trabajando sin parar, subiendo videos durante 5 años. Y que ahora, solamente hay un par de pruebas de que este canal existió alguna vez. Así que no estamos hablando de un video. No estamos hablando de un proyecto. No estamos hablando de una película. Estamos hablando de un canal entero que desapareció. Y que ahora no hay ningún video que lo respalda. Y que lamentablemente, hay pocas personas que realmente tendrían interés en este caso. Y que ahora, todo ese contenido, dejando de fuera que fuera malo o bueno o regular, está perdido. Y que tristemente, este vaya a ser un caso de los media que va a ser olvidado. Y espero que alguien por lo menos lo mencione y lo saque en cuenta la próxima vez que alguien quiera hacer un iceberg de los media. O hablar de temas de los media. Pero al menos sé que aporto un granito a la arena al descubrir este caso. Y hasta acá termina este video. La verdad pido perdón si una que otra cosa y la información está un poco errónea. Pero debido a que no hay información sobre este caso, tuve que pasar las de Caen para conseguir esta información. Nada. Se despide su nunca amigo Ren García. Se me cuidan, se alaban y se toman el agua. Y recuerden que están en el canal que nunca duerme. Adiós. Bye. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré.